hola amigos soy sin master con un nuevo vídeo si es nuevo en mi canal bienvenido sino también hoy estamos aquí con minecraft en nuestra pequeña serie de minecraft dificultad normal correcto qué tenemos dos de hierro no tengo un cubo me parece aquí un huerto me ha hecho un huerto al final si no 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 tengo no tengo ni siquiera grazada no tengo que ir a la mina mi huerto va a estar aquí lo que voy a por hierro va a coger un cubo si me doy un cubo y haría ahí mi huerto vamos a dejar esto por aquí y vamos a la mina no tengo comida pero ya que tenía comida no es ella que tenía muchísima comida estoy dando rodeos os voy a marear al final vale vamos allá tengo muchísimos picos bien vamos a bajar la mina bien correcto bueno pues a ver que os puedo contar Voy a ver si encontramos hierro y... Mira, si encontramos diamante ya yo me quedo contento. Pero no uno de diamante, o sea, como mínimo dos o tres de diamante para hacerme una espada o un pico. Y bueno, ya me quedo contento ese capítulo. ¿En qué otro estamos? Buah, la 46, me queda un montonazo para llevar la diamante. Yo tenía antorcha de sobra. Me gustaría tener que volver otra vez a mi casa por antorchas, que más de una vez me ha tocado en otras series. O más solo que en Laguna, me acuerdo, que cada vez que bajaba tenía que volver a subir, pues me habían olvidado los antorchas. Bueno, vamos a ver. No tenía mucho carbón me parece, así que si encontré carbón tampoco me vendría mal. Si estoy escuchando un esqueleto, eso significa que hay una cueva cerca. Así que hay que tener mucho cuidado de aplicar hacia abajo. Vale. Bien. Seguramente está hacia los lados. Y tampoco se me interesa mucho ir a una cueva. Bueno, qué bueno. En la cueva suele haber bastantes minerales, así que... ¡Oh, carbón! Bien, 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 carbóncito, carbóncito. Y experiencia. Nivel 10. Vale. Correcto. Muy bien. Este me ha hablado también un poco de mala. Así que a veces voy a hacer, chicos, mi gotita de agua. Un poquito de agua. Y ya tengo la garganta un poquitín mejor. Voy a seguir comentando tranquilamente. Ya sabéis, chicos, que... Bueno, no sé si todos lo sabéis, que si alguno hace vídeos, pues... Se habla perfectamente que... Comentar cansa bastante la garganta. Veréis que estará hablando todo durante todo el vídeo. A lo mejor son 20 minutos que estás hablando. Y... Bueno, pues acaba cansando bastante la garganta. Bueno, 20 minutos. O como el especial que hice con Shubimoro y Mega Torch. Que ya... Estará subido cuando veáis este vídeo. Yo todavía lo estoy subiendo ahora mismo. La parte tercera. Ejem. Vale. Vale. No lo veo. Oh, graba. Creo que va a estar por ahí. Vale. No lo encuentro. Vale. Vale. Pues nada chicos, no encuentro lo que es la cueva Así que vamos a dejarlo Y vamos a seguir tirando para abajo Ups, ya tan pronto Bueno, hay que aceptar que he picado bastante Así que, uff Me estoy quedando sin pico de piedra Este es el último pico de piedra que tengo A ver si encuentro una cueva ya rápido O minerales Porque no tengo ganas de empezar a usar el de hierro ya Hmm Me ha parecido oír agua, ¿verdad? Sí, sí, sí No No ¿Se va bajando todavía? Tierra Tierra, ¿qué escondes? ¿Escondes algo, tierra? Dime, ¿escondes una cueva, tierra? ¿Me escondes una cueva? Dime, ya me queda poco para llegar ¿Estás escuchando por ahí una daña? Y lava No sé dónde está O sea, se ha pegado un No sé, me parece que se ha pegado la daña Un golpe Al caerse Por lo que acabo de oír Siento si es posible que hay ahora mismo Es que estoy intentando escuchar Es que me acabo llegando aquí la base al final Y no encuentro Nada No sé Bueno Hierro Lo estaba buscando Seis de hierro más Los dos que tengo arriba Ocho No voy a hacer una flechera Claramente Eso se llama gastar Me voy a hacer Con seis me da para un pico Y otra espada Me sobra uno Para un cubo Perfecto ¿Sabes chicos? A mí me siempre vamos a tener reservas He llegado a pie la base Si es que he llegado a pie la base Y otra espada Bueno, vuelvo a picar arriba como un tonto y pido la lava ¿Cómo voy a picar la lava por picar por arriba? Es que no sé dónde está la cueva ¿Se me ha traído la tierra, en serio? Sí, no pasa nada Estoy viendo al lado, pero no, 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 no lo veo Es que estoy viendo la lava y no me gustaría picar hacia arriba Nada, que nada, que no encuentro nada, ¿eh, chicos? Estoy muy nervioso, ¿dónde está la cueva? ¿Dónde está la cueva? Estará arriba, o sea, no sé Estará arriba y si pico para arriba me va a caer lava encima Nada, ¿eh? No Estoy en al lado Lo tengo al lado, pero vamos No, pero aquí me alejo ¿Veis por aquí? Bueno, es que lo tengo al lado ¿Por fin? Sube, sube, sube Cuánto hierro hay, madre mía No sé qué viene esto Vamos a coger el hierro Tengo para hacerme ya Yo creo que casi una flechera Si que no me vendría mal, ¿eh? El 19 que tengo Vale Al final hemos encontrado la cueva La hemos encontrado Y bueno, pues bueno Materiales a pumpurrillo ¿En qué alto estamos? 17 Si bajamos seguramente encontraría diamante Hierro Y esto Hierro también Es que hay un montón de hierro Es que tengo un montón de hierro aquí Chico, me puede cerca ser una armadura ya Completa no, pero vamos O vale A este paso sí que me la hago completa, ¿eh? Tiene que haber diamante Uy Uy, sí llega a haber lava ahí debajo Anda, un señor zombie Tranquila, hombre Muera, sé Oh, no, 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 no No, 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 no Tengo ya Andes aquí hierro Baja aquí, baja Baja Voy a comer, chicos Porque estoy Más No, un secreto, no, un secreto, no No Vale, ahora Vale Vamos a coger esto Si no perdiese todo lo que llevaba Me solicitaba simplemente para irlo a la casa No La traición no Cobarde Más ataca a la traición Bueno A ver si encuentro la salida Espérate Mierda Me buggeo Esto va a ser un pico de hierro nuevo, sí No sé si será de día o de noche A ver si puedo dar mano por si acaso Y la agazo Vale Tengo bastante mal agarrando Es de día Es de día Es de día Perfecto Perfecto Toma ya Bien, 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 bien Esto aquí Mierda de hierro Esto a la mitad Y tal No, que más carbón No, hay el aerobús Oscuro Comida Comida Vale 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 Le voy a colocar en la versión Que se pudiera comer el azúcar Sí Esto por aquí La salada por aquí La fecha La vamos a dejar ahí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Tierra Grava Así, así 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 Cuatro de hierro Cuatro de hierro Cubo Con uno no tengo suficiente Lo necesito más Porque tengo agua justo al lado Madera Otro pico de hierro Pico de piedra Espada vamos a quitar ya Esto por aquí Y así Esto así Esto así Esto así Esto así Perfecto Esto así Esto así Lo siento con los pantalones tintados Pero Tres 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 Cinco Cuatro Es que me va a sobrar hierro y todo Joder Cinco Bueno Full iron Pues chicos Es la primera vez que empieza una serie tan bien Que ya en el segundo episodio Que es ya What Bueno Vale, ahora, ahora Estaba buclada el agua Segundo episodio Ya mirad todo lo que tenemos Chicos ¿Eh? ¿Por qué no que salgo un mil? Seguramente se preguntará alguno Simplemente por el hecho de que Si me falta algún perro Voy a tener huesos Vale Ahora vamos a plantar las semillas En tierra fértil O sea En tierra fértil es toda Pero la tierra Que está más En la que se planta mejor Eso Es agricultura Básica Y bueno No sé si mi minecraft Funcionará así Pero yo por si acaso Y yo voy a caer un poco Vale Más semillitas Otras dos semillitas Y bueno pues No sé cuánto llevaré grabando Vale Aquí no tengo nada Para plantar No hace menos Vale Bien 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 No pasa nada Quiero dormir Porque quiero trabajar un poco Ups Perfecto Espaldas de piedra Bueno Es que te digo Que no Ah si Suenan como creepers Pero lo juro Os juro Que suenan como creepers Vale Así Dos escaleras Yo creo bastante Pero ahora Perfecto Como tengan piedra suficiente Voy a hacer los pisos De en vez de dos alturas De tres Sí Ya tengo un montón de roca ¿Veis chicos? Están creciendo ahí rápidamente Bien Las arañas Creo que son como Los zombies escaladores O me parece a mí O sea ¿Pueden escalar en horizontal? Pregunto Yo me pregunto Si pueden escalar en horizontal o no Pues si Si no pueden Es una manera Para que no me suena la casa Perfecto Perfecto Esta va a ser la habitación Y luego voy a hacer una habitación de invitados ¿Por qué no? Ya que estamos No, espérate Vale Vale Son dos y una con esta chica Pero estoy ahí Concentrado A ver si hago bien Son como creepers cayendo En serio Son igualitos Pongo nervioso Tenemos que ahorrar la roca Que tampoco es Que tengo mucha Pero tampoco Que hace un caballo subido en un árbol Por Dios O sea En Minecraft Ya sé que en Minecraft En Minecraft Pero A ver No, o sea Tenía que poner Para un determinado peso Que se caer No, pues entonces la gente No se puede hacer en casa En esos árboles Es verdad Ahora que lo pienso Voy a conectar Mi casa Con esos árboles de ahí Es una buena idea ¿No creéis? Vale Son iguales a los creepers Os lo juro Igualitos Son iguales Vamos a iluminar esto Vamos a iluminar esto Perfecto No se que lo voy a hacer aquí Pero no vale Perfecto Bien Esta queda una cosa preciosa Perfecto Perfecto Muy bien Aja, lo he hecho así Muy bien, así Ajá Perfecto ¿Veis? Que rápido reten así Me está acabando la roca Muy bien Perfecto Me está acabando la casa preciosa En el siguiente capítulo ya uniremos la casa con el árbol Ahí no Vale, perfecto Una antorcha aquí Una antorcha así Ahí, ahí Y quiero poner ventanares Pues eso ya para el próximo episodio Vamos a dejarlo aquí Con mi supernadura de hierro Se me ve ahí el casco Se ve el cristal del casco Parece que tengo una moda de hierro Con cristal Bueno, pues esto ha sido todo amigos Espero que os haya gustado Y bueno, nos despedimos Adiós amigos Hasta luego Hasta otra Ahí hay un efecto de transición No transición Como el fundio negro no Pongamos Otro diferente Bueno ácido Bien Bien Gracias.